Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Esto es BioChannel en su programa Lecciones de la Biblia. Hoy estudiaremos Tiempo para Sorprenderse. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Estos videos de la semana los dedicaremos a ver la relación que hay entre el séptimo día, sábado, día de reposo, con el proceso educativo. Y es bien interesante observar que hay dos relatos de la misma creación. Génesis 1 y Génesis 2. No hay dos creaciones. Una creación, dos relatos. Si usted nota en el capítulo número 1 está todo el proceso creativo. O sea que el capítulo número 1 de Génesis nos explica un Dios creador, pero un Dios todopoderoso, capaz de guardar sus cosas y guardar su creación. Ahora, ¿qué hay en el capítulo número 2? En el capítulo número 2 está el primer día de Adán y Eva. Y noten que ese día está centrado en las relaciones de ellos con varios elementos conjuntos. Número 1 es su primer día como seres humanos. Entonces están viendo para todos lados la creación y yo tengo una relación como ser humano conmigo mismo. Es su primer día de relación como esposos. Es su primer día de relación con los elementos creativos. Y es el primer día de su relación con Dios de manera completa, continua durante 24 horas. ¿Qué día era ese? Pues después del sexto, el séptimo. Si vemos todos los relatos de la resurrección de Jesús, todos dicen Cristo resucita el primer día de la semana después, del sábado. Eso lo ubica en el séptimo día de la semana. ¿Qué estoy diciéndoles? El sábado fue creado para que Adán y Eva se sorprendieran y yo me sorprendiera. Noten lo siguiente. Hay una relación como humanos. Adán, sirve ese día para el relacionamiento que nosotros todos tenemos. Hay una separación y una nota que no concuerda en esa relación. Por eso, ese día Dios lo eligió para que nos pudiéramos relacionar a la naturaleza, a nosotros entre familia y a mí con Dios. Es un día para sorprendernos. Es un día maravilloso. Vamos a estar repasando cada día de la semana la importancia que hay en una elección de Dios. Pudo haber sido cualquier día de la semana, pero es muy sencillo para mí. Es una decisión de Dios. Y después de mostrarnos todo el proceso creativo y su poder, dijo voy a hacer algo para que las relaciones se mantengan. Hoy sucede lo mismo con nosotros. La creación me recuerda que tengo un Dios poderoso capaz de cuidarme, capaz de ayudarme en todo, pero que también ha designado un día para que las relaciones se fortalezcan. Con mi familia, con la creación, con él mismo. ¿Será por eso que el enemigo quiere quitarnos ese día de relación a toda costa? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día.